Los 80s fue una época muy importante en la música en inglés y florecieron los videos, las agrupaciones las conocimos, ya nos dimos cuenta de cómo se veían los cantantes de los grupos. Entonces quisimos ilustrar el concierto donde hay una sincronización entre la música y el video, de esta manera que los que están viendo el concierto sentados en su butaca pueden sentir casi que el artista está cantando con la orquesta filharmonica. Y ese es un esfuerzo y un trabajo de mucha coordinación, de mucha entrega, e hicimos un planeamiento muy bien hecho para que la gente disfrute de un concierto y unos días. Todos sabemos que Los 80s fue algo increíble, fue algo generacional, algo que marcó totalmente la música. Y que realmente para cada cantante es un gran reto llevar a escena la canción que le toca para todo el público. Es para nosotros un gran orgullo, es un gran honor y realmente recibir esa vibra tan buena de la gente, que la gente del público realmente nos llena y siempre salimos muy satisfechos porque siempre tenemos los buenos comentarios de que todo el mundo sale contento y de eso se trata la música. Quiero invitarlos al próximo concierto de la orquesta filharmonica que es Rock Filarmonico en Español. Un concierto lleno de mucha buena música en Español, mucha energía y también en la segunda parte vamos a tener un sentido, homenaje póstumo a Gustavo Cerati, donde interpretaremos las canciones de Gustavo, haremos un recorrido por sus éxitos, acompañados por la orquesta filharmonica. Un concierto que no se lo pueden perder los amantes del buen rock en Español.